Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy va a ser algo súper simple, gracias. Desde ahora en adelante me voy a poner esto para que ustedes tengan una idea y sepan lo que pasa con mi canal. Entonces, lo más importante es que cuando empiecen el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga presionando y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo, por favor, hagan esto, suscríbanse y aprieten la campana, porque YouTube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos. Entonces, teniendo la campanita activada, van a poder recibir mis notificaciones. Así que nada, chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, les comenten mejor el video y los veo pronto, abren la campana. Hola, chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chile, chicos, vamos a crear un nuevo episodio de Nud... 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 Y vamos a... A darle... En el episodio anterior... Conocimos un poco más de dentro... Las alcantarillas esas... Y la idea es... Tal cual como va... Uh, uh, qué hueón... Es por estar viéndome las manos... Eh... La idea es tal cual como va a seguir bajando y ver qué más hay abajo, ¿no? Es como el sueño, ¿no? Uh, qué tonto. Ese es como el sueño del pibe, eh. Ah, espinas son brígidas, ¿no? Ese pájaro de mierda parece un gusano, weón, realmente, se lo juro. No, baja, baja. Necesito bajar. Uh, saltó bastante alto, weón. No suelen saltar tanto, weón. Nunca se deben saltar tanto. Saltan, pero... No sé si tanto, la verdad. Lo estamos bajando... Para llegar acá, ¿ok? Entonces, yo compré el mapa de aquí. Y, obviamente, para arriba no es... Unger Waste. Waste. Unger Waste. Eso yo no llegué a verlo, la verdad. O probablemente no lo vi, no sé. Lo voy a bajar... Por acá, yo creo. O sea, de alguna forma necesito llegar allá. De alguna forma... Uh, mierda. De alguna forma necesito llegar allá. Ahora... Estos no deberían ser problemas, o sea... Acá estamos, ya. Entonces... Ahora quiero ir para allá, ¿ok? Puta, ese weón es... Brígido, weón. O sea, si lo esquivas... No hay mayor problema. Pero si no lo esquivas... Wow, te vas a meter en un lío grande. Entonces, estoy aquí. Que esto fue lo donde quedamos en el episodio anterior. Ahora, claramente no pudimos lograr más porque se nos acabó el tiempo. Pero, en este episodio ya... Podemos continuar así que vamos a ver. ¿Saben qué? Ya llevo tanto tiempo en YouTube que ya se me hace tan normal grabar realmente. Como que en un comienzo me costaba tanto grabar. Era como... No sé, me costaba hablar. Me costaba todo. O... Y ahora... Ahora no, la verdad. No sé. El video anterior salió bastante mal, la verdad. Como que hubo una parte donde... Oh. Donde no se... Wow. Donde no se... Se grabó mal. Yo creo que este video salga bien. Wow. Se pegó. Se pegó bastante, no sé. Vamos a ver. Wow. Tengo que tener mucho cuidado porque parece que aquí sí hay bichos. Ya, y acá no puedo bajar. Estas tierras todavía no sé cómo funcionan en realidad. Aún no tengo mucho conocimiento de eso. Ya, y esto lo detesto porque... Claramente... Este tipo... Te va a hacer la vida bien jodida, ¿ok? Esta no es tan difícil. Me parece bastante simple y bastante buena. Aparte que acá ni siquiera tiene el espacio para saltar. Entonces... Tengo... Supuestamente... Yo supuestamente vine por acá, pero... Yo que me acuerdo no. Que yo me acuerdo no. Yo no he venido por acá. Me acordaría. No. Me va a reventar en la cara. Vamos por acá. Bueno, viene. Fíjense que ahí hay alguien. Me habló alguien. Me habló alguien. Y ahora acá... Que yo sepa no he venido por acá. No, no. Ese tipo... Qué onda. Ah, este es un jefe. Este es un jefe. Este es un jefe. Doomfund Defender. Wow. Ok. Siempre... Siempre la primera, segunda, tercera o cuarta vez... Que peleamos contra estos tipos. Son... No es fácil, ok. Es... Es muy difícil. Dependiendo mucho del... Del jefe, pero... En general... En general es muy difícil. No es fácil para nada. Pero todo tiene... Tiene estas pelotas, weón. Que hacen la vida... Imposible, weón. Fíjense como rebota, weón. No, o sea... Es una puta. Igual tiene que pegarme acá. Es la única forma, weón. Ok. Tengo que curarme. No puede salir donde yo estoy. Mierda, weón. No podía hacer nada. Me mató. Me mató. Ahora el... El puto problema es que, claro... Aparecemos lejísimos. Eso, sinceramente, es lo que más me molesta. Que... Esta guada es tan lejos. O sea... Es lejísimos. Si fuera cerca... Bueno, da lo mismo. Pero... Miren donde estoy. Y tengo que bajar. O sea... Ir hacia allá. Y bajar. Y bajar. Y bajar. Entonces... No sé si me convenga, la verdad. No lo veo tan conveniente, weón. Ahora... La idea es ganarle. Yo no digo que no. Pero... Puta. A qué costo. Si ese es el problema. A ver. En este momento no necesito matar nada. O sea... Solo necesito bajar. Bajar, bajar, bajar. Y irme a la derecha y subir. Todo lo que necesito. Siempre tengo fe de que les voy a ganar. O sea... Siempre tengo fe de que al final le voy a ganar al tipo. Porque... Siempre sucede lo mismo. Pero... A veces no. A veces no sucede. Por lo menos la primera... La primera vez... No sucede. O sea... Y ese es el problema, weón. Lo voy a tratar de ir... Lo más rápido posible hacia abajo. La verdad. Entonces... Me equivoqué porque... Es hacia acá. Ahora... La otra idea es... Claramente no perder... Es no perder... El oro que tenemos juntado. O el geo que tenemos juntado. Como querían llamarlo. Eh... Porque claro... Al perder el geo que tenemos guardado... Eh... Puta, es una mierda. Porque tendría que irme... No es... O sea... Últimamente ya no voy. Ya no he ido, pero... Tendríamos que volver... Donde esté... Eh... Hongo... Y quedarnos ahí... Todo el tema... Ustedes ya conocen cómo funciona esta va... Si es que han visto los episodios... Sabrán cómo es... O sea... Aquí está el tipo... Ahora... Tengo que... Buscar... La forma de cómo matarlo... O... O irme... Y volver... Volver más adelante... O sea... Tengo dos opciones... No tengo más... Ahora... Esa es... Una forma... O sea... Eh... Matarlo así... Y... Y... Bueno... O entrar... O sea... Y ya quedar atrapado... De por sí no más... Ahora... Yo me siento más como... Pegado a la muralla... ¿Ok? Yo me siento mucho... Y probablemente no llegue... O sea... No... No alcance a pegarme... Pero... No... Estoy en el auto... No tengo mucho... Que... No... 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 Me siento... No... ¡Pegarle a la marxaja! ¡Alto! ¡Vamos! 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 ¡Yeah! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Lo bueno es que por lo menos para venir acá no hay tanto mouse, o sea, eso es... Se podría decir que es una bendición, ¿ok? Vamos a tratar de ganarle, en serio... Me encantaría poder ganarle inmediatamente, o sea... Pero tengo que analizar cómo funciona este tipo, porque... Fíjense que claro, si me paro en el sitio que él tira las pelotas y todo eso, pierdo... Toma, 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 toma... Ahí por lo menos me llegó una de las muchas que me pudieron haber llegado... Pues acá tengo que esquivarlo, porque... Él va a saltar y va a salir... Y tengo que darle... No importa, tengo que darle lo que más pueda... Ahora tengo que acercarme y darle... Estoy lleno... Ojo... Tengo que alejarme de él... Me voy a... Recuperar... ¡Ah! Justo me pega, weón... Justo me pega también... Ya, no puedo... Por ahora no puedo, o sea... No voy a volver a ir... O sea, voy a buscar mi cuerpo nada más... Es lo único que voy a hacer... No voy a... No voy a perder mi tiempo ahí... En serio, es... Nefasto, weón... ¿Por qué nefasto? Porque puta, es estar yendo hasta allá... O sea, hasta que no tenga la silla... Que esté cerca... No voy a poder hacerlo, porque... Tengo que estar bajando muchos pisos... Para llegar a donde está este tipo... Puta... Para mí no... Yo sé que he logrado matar muchos monstruos... Lo sé... Pero... En este caso realmente... Este de aquí no me gusta... Yo tengo claro que... He... He pasado retos que pensé que no iba a pasar... O sea... En serio, o sea... Retos que uno dice... No, no lo va a pasar... No lo va a pasar... Y los terminas pasando... Pero... En esta ocasión... No sé... Me molesta bastante... Morir contra este tipo... No, o sea... Me equivoco yo mismo... Yo mismo me tiro contra él... Y al final... Puta, es una estupidez... Porque yo no debería tirarme contra él... ¿Me entiendes? Debería... Aprovechar la ventaja... Y obviamente... Sacarle provecho a eso... Pero... Me equivoco... Pero... Y me equivoco constantemente... O sea... Ya no es primera vez que me equivoco... Ahora... Ahora... Sabemos que... Sabemos que tenemos que ir por acá... O sea... Aléjate de mí... Por favor... Todo eso es fácil... Todo eso es fácil... Todo eso es fácil... Todo eso es fácil... Ahora... Estos tipos... No todos... Pero muchos de ellos... Te dan... Poderes... O sea... Te dan... Alguna mierda... Corazón... O sea... Un pedazo de piedra... Algo te dan... Ok... No... Vos intentad o no... Vos intentad o no... Algo te dan... Siempre algo te dan... Y al final... Eso es lo que... Y ahora... Ya sabemos cómo funciona... O sea... Tengo que alejarme... Completamente... De sus pelotas... Y de él... Donde él vaya a salir... Porque él va a tirar una pelota... Él va a tirar una pelota... Ven... Tiró otra pelota... Me cayó encima... Me cayó encima... Me cayó encima de nuevo... Me cayó encima de nuevo... De nuevo... De nuevo... De nuevo... De nuevo... De nuevo... Y... Me mató... ¡Toma! 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 ¡Ya! Ya... No voy a intentar más... Voy a ir a recuperar solamente mi cuerpo... Nada más... Es lo único que voy a hacer... Ya me Me colapsé con este tipo No sé si soy muy débil O tal vez estoy un poco estresado Tal vez no sé No estoy concentrado totalmente No lo sé Pero por el momento no puedo A veces me pasa que el siguiente episodio Cuando ya estoy un poco más tranquilo Lo logro No sé Es muy relativo la verdad No hay nada Nada que sea como Bueno es así O sea tú Lo que haces es seguir la mecánica Que él tiene Tú ya sabes que va a tirar la pelota Y que el botón va a volver Va a saltar para acá, va a saltar para allá Y esa es la mecánica de él Él no va a cambiar su mecánica En ningún momento Entonces tú tienes que tratar de jugársela en contra Pero cuando estás en un cuarto cerrado Donde él tiene más ventaja que yo Porque él tiene más ventaja que yo Al tirar estas pelotas y rebotar Juegan contra mí Completamente Y a mí no me conviene Claramente no No me conviene Me voy a decir que viene la memoria Y este es como el bicho más pesado que hay acá Y este pájaro de mierda Que va a saltar también Ahora, el problema que yo tengo aquí Es que yo no puedo llegar No puedo llegar allá sin nada Porque Tengo que tirar un poder para recuperar mi alma Si es que quiero ir sin entrar en el juego Ojo Si yo quiero entrar en el juego O sea, si yo no quiero entrar en el juego Y irme con el alma Tengo que tener Almas Porque Le tengo que tirar mi poder Y así es como funciona esta güera Ahora La peor idea que puede suceder es Perder Como acabo de perder yo O sea, yo perdí muy allá Y llegar a esa posición No va a ser fácil Porque voy a tener que prácticamente enfrentarme a él Ah, bueno En esta ocasión no Llegué y pude tranquilamente sacar mi cuerpo Bueno, voy a intentar de nuevo Ya estoy un poco más calmado La primera vez que sale Sale A presentarse ¿Ok? Dungo Defender Y ahí tira sus pelotas Ahí tira sus pelotas Y Ya me pegó una vez Ahí empieza a bucear Y ahí empieza a saltar Va a saltar con sus pelotas Va a tirar una pelota Ya Ya Aquí me pegó Obviamente Porque Empezó a nadar Wow Y ahí me llegó otra pelota Se va a tirar Unas cuantas pelotas Va a nadar Obviamente Y ahí es donde Me caga también Porque fíjense que Ahí también me pegó Va a nadar Va a tirar Unas pelotas Y va a empezar a rebotar Y yo tengo que tratar De no caer En su juego Ahí Hasta el momento No voy tan mal Bueno Bueno me pegó Pero Nada que pudiera hacer Entonces ahí tengo que aprovechar De pegarle Vamos a ver Ahí va a tirar Va a tirar Va a tirar una pelota Ok Ah no No la tiró Fíjense Ahí va a tirar la pelota Va a nadar Ok Ahí entró Obviamente Va a saltar Va a tirar la pelota Me pegó Me pegó A ver De nuevo Así que Tengo que recuperar Lo más rápido posible Puta Le pude haber ganado Le pude haber ganado Lo tenía Más o menos Controlado Pero bueno No puedo dejarlo hasta acá Yo creo que voy a buscar Solamente mi cuerpo Y eso va a ser Lo que va a pasar En este episodio Lo tenía casi controlado Le pegué Una o dos veces Bien Esto no suele pasar Mucho Que me pegue este tipo Así No suele pasar Pero Bueno Siempre hay una Primera o segunda Vez Desde aquí Voy a aprovechar De sacar Estos bichos La verdad Algo te dan Voy a bajar Ya estamos Con el tiempo Y Aún me falta Llegar hasta allá Y la verdad Que ni siquiera Llega Ahora Ahora Tengo que tratar De sacar Ahora Si La mayor cantidad De Almas Posibles No tengo Ahora ya saqué Todo lo que podía sacar Ahí Era O me pegaba Como me pegó Este weón O me pegaba O sea Salte mal Ya estamos Con el tiempo Así que Lo he dicho Creo que Tres veces Wow Hijo de perra Me pegó Pues voy a Obviamente Aprovechar La oportunidad Que estoy Dicho Hasta acá Ya con eso Me voy Con el alma Llena Por lo menos De lo que tengo Porque claramente Morí Así que Entonces aquí Entras Y tengo Que pegarle Eso Entonces ahí Tengo mi alma Y no pierdo Nada Así que nada Chicos Ya saben Suscríbanse Dejen like Comenten Pueden Compartan El canal Y los veo Pronto Pueden La campana Rrrrr Rrrrr Rrrr